Las palabras vienen y se inspiran solas Llegan en una muchedumbre que atraviesa las olas Espejo, frente a espejo, perdido en la eternidad El camino es largo y quiero comenzar Tengo energía, no hay razón para esperar Agua, cangrejo y sal Así mismo me lanzo al mar A nadar en tres horas A buscar lo que solo yo puedo encontrar Agua, cangrejo y sal El espejo del arco muestra mi silueta Sigo que sigo el rastro de un poeta Agua, cangrejo y sal Así mismo me lanzo al mar A nadar en tres horas Así mismo me lanzo al mar Agua, cangrejo y sal A nadar en tres horas A buscar lo que solo yo puedo encontrar A buscar lo que solo yo puedo encontrar Agua, cangrejo y sal A buscar lo que solo yo puedo encontrar A buscar lo que solo yo puedo encontrar A buscar lo que solo yo puedo encontrar Agua A buscar lo que solo yo puedo encontrar Gracias por ver el video.